Una marioneta feliz, brazos de marioneta feliz, piernas de marioneta feliz, y ahora una gran sonrisa de marioneta feliz. Una marioneta soy y feliz estoy. Salto, salto, salto. Brinco, brinco, brinco. Bailo, 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 marioneta soy. Ahora, una marioneta gruñona, brazos de marioneta gruñona, piernas de marioneta gruñona, y ahora la cara de una marioneta gruñona. Una marioneta soy y enojada estoy. Brinco, brinco, brinco. Piso, piso, piso. Salto, salto, salto. Marioneta soy. Ahora, una marioneta suelta. ¡Adiós! Había una vez un titiritero llamado Pedro. Hola, bienvenidos a mi espectáculo de marioneta. Pedro tenía tres marionetas. Dago el mago, Julieta la niña marioneta, y Rayo el caballo. Tengo mi varita mágica. Yo brinco alrededor del hongo, y yo galopo y hago... ¡Es lo mismo todos los días! Marionetas cantan, bailan, ¡qué especial! Marionetas hacen todo, siempre igual. Lo hicieron muy bien, marionetas. ¡Nos vemos mañana! Las marionetas disfrutaron el espectáculo, pero se estaban aburriendo de hacer lo mismo todos los días. Les gustaría tener un cambio. Siempre es lo mismo en este viejo bosque. Oye, Dago, ¿por qué no utilizamos tu magia, ya que eres mago, para ir a un lugar nuevo? ¡Claro! Tengo mi varita mágica. ¡Ay, cielos, ojalá que funcione! ¡Abra cadabra, mi vara muevo, que la magia nos lleve a un lugar nuevo! Sorprendentemente, la magia de Dago el mago funcionó, y las marionetas llegaron a un lugar completamente diferente. ¡Guau! ¡Estamos en la playa! ¡Y miren! ¡No tenemos hilos! ¡Nos podemos mover solos! ¡Fantástico! Muy bien, voy a construir un gigantesco castillo de arena. ¡Nos vemos! Y yo voy a galopar libre por la playa. ¿Y yo? Recórcholis, ¿qué le pasó a mi varita? ¡Se convirtió en un snorkel! ¡Me voy a bucear un poco con mi snorkel! Las marionetas pasaron momentos maravillosos en la playa, y probaron un montón de cosas nuevas. Este es mi gran castillo de arena, y mi cola de sirena. Hola, Julieta. Mira todas las piedritas que recolecté mientras buceaba. ¡Guau! ¡Soy un caballito de mar! ¡Ay, todo esto ha sido muy divertido, pero creo que ya es momento de regresar a casa! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no nos llevamos a casa todos los objetos marinos que recolectamos? ¡Sí! ¡Y queremos una nueva historia de marionetas, pero Pedro! ¡Vamos! Espero que este sea un snorkel mágico. ¡Abracadabra! ¡Arena revuelta! ¡Que la magia nos lleve de vuelta! ¡Guau! ¡Bucionó! Cuando Pedro llegó a realizar el espectáculo, se llevó una gran sorpresa. ¡Hola, marionetas! ¡Hey! ¿Qué ha pasado aquí? Ahora es un espectáculo marino, con Julieta la sirena. Dago, el mago buceador, y rayo, el caballito de mar. ¡Me encanta! Marionetas cantan, bailan, que especial, marionetas crean cosas sin igual. El nuevo espectáculo marino fue un éxito. Bueno chicos, los invito a un espectáculo sin igual. ¡Yo no soy un espectáculo musica! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!